Hola mis hermosas mujeres y muy bienvenidas sean como ya pudieron ver en el título el día de hoy estaremos realizando un arréglate conmigo Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves, no te desesperes, no más, quieres tú, no me quiero yo Tú me lo traes, traes, como yo te pido una vez, traes, no te pierdas de lo que no haces, si no te doy Tú me lo traes, traes, como yo te pido una vez, traes, no te pierdas de lo que no haces, si no te doy Quiero que me quieras, no quiero que me quieras, no quiero que me quieras Quiero que me quieras, quiero que me quieras, no quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, no quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras, no quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, no quiero que me quieras tú Un amor que se abrió Si quieres una verdad Ven y búscame y me lleves No te desesperes nada más Que eres tú, no te quiero Tú todo me lo traes Tengo yo te pido Me lo traes, traes No te pidas de lo que no eres Si no todo Tú todo me lo traes Tengo yo te pido Me lo traes, traes Tengo yo te pido Me lo traes, traes Tengo yo te pido Me lo traes, traes Tengo yo te pido Si quieres una verdad Ven y búscame y me lleves No te desesperes nada más Que eres tú, no te quiero Tú todo me lo traes, traes Tengo yo te pido Me lo traes, traes No te pidas de lo que no eres Si no todo Tú todo me lo traes, traes Tengo yo te pido No te pidas, traes Tengo yo te pido Tengo yo te pido Quiero que me quieras Como quiero que me quieras Tú, quiero que me quieras Quiero que me quieras Quiero que me quieras Como quiero que me quieras Tú Ah, ah, ah Quiero que me quieras Como quiero que me quieras Tú, quiero que me quieras Quiero que me quieras Quiero que me quieras Tú, quiero que me quieras Tú En Cristo de mi amor Quien no sabe lo que cree En Cristo de mi amor Quien no sabe lo que cree En Cristo de mi amor Quien no sabe lo que cree En Cristo de mi amor Siento que son unas zapatillas Muy bonitas Y siento que combino perfectamente Con el color de este vestido Y como pueden ver de peinado Opté por agarrármelo en una coleta Porque quise que luciera bastante La parte de arriba Las invito a que se suscriban Para que puedan unirse a nuestra bella familia Y para todas mis hermosas No olviden activar su campanita De notificación Para que cada que yo suba un video YouTube las notifique Y de esa manera No se pierdan ninguno de nuestros videos Las quiero y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!